Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono marca Oppo, el modelo es el A16 Este teléfono tiene una contraseña de bloqueo de pantalla, la cual se ha olvidado Y por ende el teléfono no se puede utilizar Tenemos que quitar esa contraseña gente, tenemos que desbloquearlo Y para esto el único camino a seguir es a través del formato A través del formato vamos a poderlo desbloquear No hay programas, no hay software para solamente quitar la contraseña Ten en cuenta que el formato gente del teléfono nos va a permitir quitar la contraseña Pero este proceso va a borrar todo el teléfono y por ende todos tus archivos Repito, no hay programas para quitar solamente la contraseña Pero no te preocupes, como todo se va a borrar Durante el proceso te voy a estar diciendo como recuperar tus cosas Como recuperar tus archivos sin borrarlos Para esto gente pues apaga completamente el teléfono Este proceso es compatible para cualquier teléfono marca Oppo Vas a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen Sin soltarlo Enseguida vas a presionar botón de encendido o power sin soltar Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido Y continuamos presionando botón de bajar volumen Soltamos el botón Te aparece este pequeño menú gente Aquí con el botón de bajar volumen selecciona tu idioma En mi caso inglés y selecciono botón de encendido Aquí con botón de bajar volumen te desplazas a la opción format data Y presionas botón de encendido Y aquí gente es donde te voy a explicar Mira tenemos que formatear el teléfono Y esto implica repito el borrar todas tus cosas Y si tú quieres recuperar tus archivos, fotografías, videos, contactos y hasta conversaciones Vas a ocupar de conocer tu correo, tu cuenta de Google La cual le vinculaste a tu teléfono Es decir, vas a ocupar tu correo para recuperar tus cosas No sabes cuál es el correo o la cuenta de Google La cuenta de Google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de Play Store En ese correo o cuenta Google Se crea, se genera en automático una copia de seguridad de todos tus archivos en la nube Es por eso que a través de ese correo podemos recuperarlos Pero ante el olvido de tal correo no se va a poder recuperar tu información Repito, no hay programa, no hay software para quitar solamente la contraseña Sin borrar tus cosas Todo se va a perder, todo se va a borrar Entonces vas a ocupar el correo sí o sí Para aquellas personas que decidan continuar gente Ahora sí que vas a poner el código que te arroja aquí En este caso es el 8529 Recuerda que a falta de correo no vas a poder recuperar tus cosas, tu información Estando aquí gente, te aparece esta ventanita Para aquellas personas que desean continuar simplemente toquen el botón de format Aquellas personas que quieren cancelar, cancelen Pero repito, no hay forma de quitar la contraseña Aquí gente, vamos a darle en formatear Yo conozco mi cuenta de Google Comenzará el formato Listo gente, aquí le damos en ok El teléfono se apaga, vuelve a iniciar Puede demorar hasta 10 minutos en iniciar, en arrancar Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando finalmente inicie se mostrará el asistente de configuración Allí te conectas a internet Y durante el asistente a tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña Pero ya en segundo plano Ahora debes de tocar sobre las letras que dicen Usar mi cuenta de Google en su lugar Sobre esas letras vas a tocar y te va a llevar al apartado Donde debes de poner tu correo, tu cuenta de Google De la que tanto te he estado hablando Una es que logres poner ese correo Vas a poder saltar el asistente Y vas a poder iniciar tu teléfono Ya cuando inicie tu teléfono Te vas a la aplicación que se llama Google Fotos Si tu teléfono no tiene esa aplicación de Google Fotos La puedes descargar de internet Allí de Play Store, perdón La descargas y ya vas a poder ver tu contenido Fotografías y todo aquello guardado en ese correo Pero si de plano olvidaste ese correo Déjame decirte que no vas a poder recuperar tu información Y si decidiste continuar con el proceso Déjame decirte que estás atrapado en el asistente de configuración inicial No te va a pedir la contraseña Y también te va a pedir la cuenta de Google No sabes, si no sabes ninguna de las dos No vas a poder brincar Aquí solamente si tú deseas desbloquear tu teléfono Tienes que quitar solamente el correo electrónico La cuenta de Google Quítalo, haciendo un proceso muy distinto a este Yo tengo métodos para este modelo y para muchos más Me los puedes pedir en los comentarios Con gusto te los puedo compartir Pero a cambio de que te suscribas a los canales A los cuales se te hacen la invitación Una vez que ya logres quitar la cuenta de Google Ya podrás usar tu teléfono Pero en el entendido de que no vas a poder recuperar tus archivos Todo por haber olvidado la cuenta de Google Donde está la copia de seguridad de tus archivos Bueno gente, nos vemos Ánimo Esperamos que te haya recordado de esa cuenta de Google La cual es el correo de Play Store Ánimo gente ¡Gracias por ver el video!